¡Zorretes míos! Por favor, siéntense en su silla que acaba de llegar el profesor. Hoy me convierto en vuestro narrador de historias increíbles, legendarias y apoteósicas. Por favor, siéntense. Pero antes de comenzar, con un volatil de zorretes, un, dos, tres... Esto es como pasar lista, ¿no? Un, dos, tres... ¡Vamos, equipo! ¡Activos! ¡Vamos, torretes en su sitio preparados para la clase que comienza! Esto despega ya, ¿eh? Y para el que no conozca esta historia, le va a parecer sorprendente e inesperada, como cuando ella te dijo meterla entera y tú ya habías metido hasta el último centímetro de la merienda. Vaya disgusto te llevaste, compañero, caído en combate. Vaya forma de enterarte que tienes una mini merienda. Un mini bollicao de esos. Vale, señores, torros, con mini merienda, mini bollicao, que no tapan ningún tipo de agujero. Hoy vamos a hablar del hijo bastardo del Tito Chuache. Y os calmáis, porque bastardo suena como a insulto. Socialmente siempre se utiliza como un insulto, pero básicamente significa hijo fuera del matrimonio. Estilo Juan Faro. Voy a quitar los fríos de esta bicicleta. Y quizás te preguntes, Papizorro, ¿por qué te gusta tanto el Tito Chuache? ¿Por qué haces tantos vídeos de él? Producción, ponme música de cuento. Papizorro nació en 1985. El mundo no era color, era en blanco y negro. El cielo, por ejemplo, no era azul. Era una tonalidad de gris suave. Vaya tontería me acabo de inventar. De hecho, quedaba algún Triceratops por ahí. Podías ver al vecino del cuarto cómo bajaba a sacar al Triceratops a que me hace. La cosa es que yo nací en 1985 y en los años 90 el mundo vio nacer las mejores películas, por qué no decirlo, del cine de acción. De esto de... La típica es que me encanta. Cuando hace así y la tira. No es como ya a la desesperada, ¿no? Está la cosa jodida, pero ya el típico que hace así. Y ahí dices, bueno, a ver qué pasa. Entonces, como buen niño de aquella época, pues digamos que crecí viendo estas películas y admirando a los protagonistas. Y Tito Chuache precisamente protagonizaba las más molonas. Y esto lo comprenderéis perfectamente porque muchos de vosotros, que todavía estáis nuevos, estáis ahí con el embalaje, aún así admiráis mucho al Tito Chuache. Y eso que no habéis vivido esta época. Podría hacer una carta de presentación del Tito Chuache, pero yo creo que todo el mundo le conoce y además su palmarés es tan dilatado que se nos hace de noche. El Tito Chuache llegó un momento en el que él se presentaba en el Olimpia, pero a recoger el trofeo. Estaba haciendo la inscripción y preguntaba, ¿de verdad tengo que salir a posar? ¿Y si voy a ganar? Así que directamente vamos a ir al meollo de la cuestión, que básicamente vamos a hablar de sus hijos, que no son pocos. Para empezar tiene cinco. Cuatro de ellos durante su matrimonio con María Eriber. Sí, estoy yendo a clases de inglés, te me calmas. María Eriber, pues cuatro de ellos con ella. Y el quinto lo tuvo con otra mujer, pero mientras estaba casado con María Eriber. Un saludo a mi profesora de inglés. Y tú te preguntarás, ¿y quién es la otra mujer? Ni más ni menos, la otra mujer era la empleada del hogar del matrimonio. Si, Dorreta, has escuchado bien. El Tito Chuache una noche se despistó y se metió en la cama equivocada a cerrar el cajón equivocado. ¿Por qué ese cajón no estaba verificado? Desconozco cuántas veces le fue infiel a su mujer con la empleada del hogar, pero si me estás diciendo que solo tuvieron un desliz y de un desliz un hijo, señores, eso es un killer, ¿eh? Pero antes de desentrañar todo este entramado de su hijo secreto, que a día de hoy ya no es secreto, si no, no estaríamos aquí. Sí, hablando de él, vamos a hablar del matrimonio de Chuache con María Eriber. Arnold se casó con María en 1986. María es, o era, una periodista de televisión que pertenece a la familia de los Kennedy. Las malas lenguas sitúan a Arnold en este matrimonio por pura conveniencia. Zorrete, yo te explico. Arnold es una persona muy ambiciosa y después de una larga trayectoria de éxitos deportivos y cinematográficos, digamos, que se planteaba dar el salto a la política. Y las malas lenguas dicen que él vio en María una posibilidad de allanar su camino a su próximo objetivo. Bueno, polémicas, aparte, con María tuvo cuatro hijos en un matrimonio que duró 25 años y paralelamente tuvo otro hijo, que sería el quinto, con la empleada del hogar. Como curiosidades de esta infidelidad, se consumó en la etapa en la que él estaba rodando la película de Batman y Robin. Por si algún zorrete no sabe, el Tito Chuache hizo de villano en esta película, película que, por cierto, fue masacrada por la crítica. A pesar de tener un elenco de actores de la hostia, porque estaba hasta George Clooney, el Tito Chuache George Clooney, la película es un poco truño. Otra curiosidad de esta historia es que el Tito Chuache rebosa fertilidad porque, digamos, que en la misma época que dejó preñada a la empleada, también dejó preñada a su esposa, a la verificada, al cajón que sí puede cerrar. Porque el último hijo con María y el hijo ilegítimo, bastardo, como lo quieras llamar, nacieron en fechas muy próximas. Tito Chuache iba por casa y cajón que estaba abierto, cajón que te cerraba. Pero en esta historia el único infiel no fue el Tito Chuache porque la empleada también estaba casada y cuando dio a luz no sabía de quién era el hijo. Si del Tito Chuache, ese hombre imponente, o de su marido verificado, legítimo, el que le tenía que haber cerrado el cajón. Pero se adelantó Chuache. Chuache le hizo un Juan Faro. ¡Voy a tope! La cosa es que el niño fue creciendo y cada vez sus rasgos se parecían más a Terminator, a Conan y claro, la gente ya estaba un poco con el cachondeo, ¿no? Esto de que tienes un hijo y se parece mucho al vecino o al fontanero y la gente ya pues estaba con el cachondeo, ¿no? Pues estaba con el cachondeo con el Tito Chuache. Bueno, cachondeo menos María, su esposa verificada, que estaba de uñas, estaba de íntis. La cosa es que María, la esposa de Arnold por aquel entonces, se iba dando cuenta que ese niño se parecía demasiado a su marido, pero hizo un esfuerzo para no decir nada, para no ponerse histérica, porque por aquel entonces el Tito Chuache estaba de gobernador. Ahora, eso sí, en cuanto dejó su puesto como gobernador, le cogió por banda y le dijo al Tito Chuache tenemos que hablar, el clásico tenemos que hablar, que da más miedo que una pistola. La cosa es que el Tito Chuache no aguantó la presión, el niño se parecía mucho a él, la otra le estaba preguntando que qué pasaba y bueno, pues acabó cantando. Y esto le supuso un divorcio con María después de 25 años de matrimonio. Como más datos curiosos, cuando esta historia vio la luz y se enteró la prensa, se enteró la sociedad, ¿sabéis en qué hicieron hincapié? En el aspecto físico de la empleada. En vez de centrarse en la infidelidad en sí, se centraron en plan, coño, Tito Chuache puede estar con casi cualquiera, ¿no? O es una forma de hablar, puede estar con una modelo. Y se ha fijado en la empleada. Más o menos hacían entrever que le parecía un poco caro, un poco ñu de carreras. Señores, esto está feo. Ahora te preguntarás, Papi Zorro, ¿y cómo terminó esta historia? ¿Tenemos acaso un final feliz? Pues sí, señores, hay final feliz porque el Tito Chuache es un tío que a pesar de haber sido Terminator, haber sido Conan, es un tío que tiene corazón. Una vez que la historia vio la luz, el Tito Chuache, digamos, que empezó a acercarse un poquito más a su hijo para conocerle, en general, se interesó por él. Ahora tiene que ser la leche el día que le dieron la noticia a esa criatura, ¿no? Volvió del colegio, oye, mira, que te tengo que contar una cosa. ¿Cuál? Que tu padre es Terminator. Volveré. Paradójicamente, en esta historia tienes que saber que el hijo concebido fuera del matrimonio ha sido el hijo que le ha salido más fitness y más gutureta, ¿no? Con el din-dan, din-dan, din-dan. Tiene una buena inflamación en el pectoral y, como más datos curiosos, no mantiene relación con sus hermanastros. Digamos que los hijos legítimos concebidos dentro del matrimonio le hacen un poco el vacío al mini Chuache. Y ya como última curiosidad, si comparamos al hijo bastardo con el hijo legítimo que nacieron en fechas próximas, tenemos a uno que está inflamado del din-dan, din-dan, y el otro que está inflamado, pero precisamente de boicau. Uno siguió el camino del Pechobanca, los pasos de su padre, y el otro siguió el camino al McDonald's. Y os voy a enseñar su perfil que se llama Pro Joe 2 y tiene aquí el verificado bien glamuroso. El chico se llama Josep Baena. Y bueno, la verdad es que es bastante fitness, pero bastante, 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 bastante. Mirad, en esta foto se parece un montón al Tito 8H, ¿eh? Lo que son... Vale, no te cargas, gracias. Gracias, internet, gracias. Lo que son las facciones de la cara se parece un montón. Y además, le responde súper bien el pectoral. Punto muy fuerte, extremadamente fuerte de su padre, ¿no? Ese pectoral legendario, inflamado que tiene el Tito 8H. Y aquí, es que es la cara del Tito 8H, ¿eh? Y esta foto conmovedora, pero él es muy niño y yo creo que él, aquí, no sabía siquiera que era su padre, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero creo que se enteró después. Vamos a dejarle like. Y aquí le tenemos con el Tito 8H, que me cago en la leche bendita, pero qué brazo nos mantiene el Tito 8H, ¿eh? Mantiene todo el pedazo. Como podéis ver, es una historia con final feliz, ese acercamiento entre padre e hijo. Y bueno, dentro de la liada, ¿no? De cerrar un cajón que no debía, pues bueno, el Tito 8H, digamos, que ha conseguido, más o menos, enmendar. Bueno, chicos, hasta aquí vuestra clase de historias increíbles, apoteósicas y legendarias que no conocías. Y si conocías, espero que hayas echado el rato igualmente con tu papi, Zorro. Chicos, muchísimas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.